Bueno, voy a aprovechar este momento para saludar a todos los amigos de Simplemente Corrientes. 23 años, no sé, en Corrientes creo que no hay ningún programa que tenga tanto tiempo al aire. La verdad que es un mérito muy grande del equipo de gente que lo hace, obviamente. Hoy con Willy Roxana hay mucha gente que acompaña a este programa. Y mucha gente que pasó seguramente en ese programa. Tengo muchos recuerdos de Simplemente Corrientes. Pero me parece que algo muy importante de este programa, que está en el cable, va por los amigos de Cablevisión, es que demuestra con solamente una nota, no sé, van a correr un evento religioso y una nota se identifica con lo que es el producto Simplemente Corrientes. Van a un té y se identifican con un producto Simplemente Corrientes. Van a, no sé, a una al carnaval y es Simplemente Corrientes. Muy pocos pueden lograr eso en tanto tiempo. Y por ahí en el recuerdo, para hacerlo más simplificado, conocí a todo ese equipo. Hoy recién lo hablábamos con Roxana, con Jim, cuando alguna vez vinieron a la previa radio a hacerme una nota. Me acuerdo también de Vale, que era muy chiquitita y también vino a la radio. Y después alguna vez me hizo una nota para el programa. Y nada, tengo dos cosas para decirles. Primero que son dos grandes personas, también está la mujer de Willy en este equipo y mucha gente seguramente. Pero el factor importante es 23 años con mucha dignidad, con mucho profesionalismo, que por ahí no todos lo tienen. Y además demuestran que tienen pasión por esto. Espero que sea un mes de muchos festejos. Siempre estaremos acá en la radio, estaremos en el canal haciendo la previa en otra cosa. Les agradezco a ustedes también por la diferencia de, siempre acompañados en algún momento importante de lo que hemos hecho. Pero ustedes, son parte de la televisión de Corrientes y por unos 23 años quizás increíbles. Nos vemos pronto y arriba. Gracias.